Muy bien, muy bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este gran encuentro que hoy tenemos desde distintas partes de Chile, de norte a sur, de Mara Cordillera dirían algunos. Muy bienvenidos y bienvenidas a este webinar donde estaremos hablando sobre el liderazgo y la participación de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero no solamente nos quedamos con eso, sino que también vamos a conocer cómo este liderazgo es capaz de prevenir la violencia contra nuestros niños y nuestras niñas. Darles la bienvenida cordial a todos quienes se inscribieron, se anotaron ahí, pusieron su correo, sus datos y que hoy ya forman parte de esta comunidad. Contarles además que las preguntas que ustedes vayan haciendo a medida que vayamos conversando, las opiniones que vayan realizándonos van a ser muy tomadas en cuenta. Nuestro equipo que está detrás de cámara estará ahí muy atento para analizar estas preguntas, tenerlas muy presentes y responderlas al final de nuestro encuentro. Comentarles también y preguntarles para que vayamos conociéndonos un poco más desde qué parte nos acompañan, desde qué comuna, de qué ciudad, para ir conociéndolos un poco más. Así es que parece que ya los saludos en este momento se van hacia Temuco, Novena Región, el Instituto de la Mujer. Muy buenos días desde Santiago, desde Puente Alto. Muy bienvenida Carla. Sandra Vidal, muy bienvenida tú también. Mayí también desde el Instituto de la Mujer. Leticia nos acompaña desde Ñuñoa, desde Copiapó, Marcela Alfaro, muy bienvenida. Desde el Hospital Comunitario de Mejillones, Danari Olave, muy bienvenida. Y saludo hasta el norte de nuestro país. Comuna de la Canela, Julieta. Desde Peñalolén también nos saluda María Fernanda Meléndez, muy bienvenida María Fernanda. Viviana nos saluda desde Linares. Patricio nos dice, muy buenos días, es un gusto desde Quilicura. Muy bienvenido Patricio a nuestro encuentro. Ahí nos hace seña Patricio, muy bienvenido. Muchas bienvenidas para ti, buenos días desde el Complejo Educacional de Maipú. Maipú, una comuna muy helada, no sé si en este momento estará tan helada, pero ahí cuéntenos para ver si es que les enviamos sol desde aquí, de la parte más central. Elisa, muy buenos días y muy bienvenida. Vayan contándonos desde dónde nos escriben nuestros compañeros de World Vision. Edita, desde Santiago Centro, muy bienvenida. Caroline, Caroline Pica, desde Lota Coronel, desde nuestro PBL. Saludo compañero nos dice, así es que bienvenida a ti y bienvenidas también nuestras compañeras y compañeros que desde distintas partes de Chile nos acompañan y no me extrañaría que desde otras partes de Chile también nos acompañan, no solamente aquí en Santiago. Está soleado, dice en Maipú, Elisa, así es que ya, mi pronóstico no fue acertado. Yo pensaba que hacía más frío en Maipú. Qué bueno que hay solcito que está ahí energizando la mañana para todos ustedes. Danitza nos acompaña desde Chillán. Muchos saludos para Chillán y para toda la familia de Danitza Magdalena desde La Reina y nos saludo con un muy buenos días. Muchos saludos para ustedes y la más cordial bienvenida. Ojalá que también puedan ayudar o puedan invitar a otros de sus amigos para que se inscriban y se conecten a este webinar que está muy interesante porque estaremos hablando sobre el liderazgo y la participación de los niños, las niñas y los adolescentes. Y vamos a poner un poco especial en lo que tiene que ver con la prevención de la violencia hacia los niños y las niñas. Antes de pasar a presentar a nuestros invitados, destacados invitados, yo les quiero presentar y les quiero dar algunos datos muy importantes relacionados con este tema y es ahí donde nuestro compañero Aarón nos acompañará con algunas presentaciones que he tenido y que hemos preparado para ustedes. Contarles entonces que estamos dando inicio a este webinar donde hablamos sobre el liderazgo y la participación infantil-juvenil para lograr prevenir la violencia contra la niñez a través de distintas instancias formativas, participativas, comunitarias, donde ellos puedan sacar su voz y entregar sus opiniones al respecto. Vamos a pasar a la siguiente presentación para comentarles también sobre la importancia que esto tiene y sobre preguntarnos más bien y crear esta instancia de reflexión para saber si están o no están los niños y las niñas presentes en nuestras decisiones como sociedad. Es una pregunta que es importante que nos vayamos haciendo a medida que vamos avanzando en nuestro trabajo y este periodo donde hemos tenido probablemente algunos tiempos para hacer mayores reflexiones y reflexiones más profundas, de pronto nos entrega hartas luces para saber qué podemos hacer en ese caso. Si bien nuestros niños, y como ustedes pueden ver en su pantalla, ocupan gran parte de los discursos electorales, las campañas que se presentan, no siempre los niños, las niñas, los y las adolescentes son escuchados, no tienen voto y muchas veces tampoco tienen voz, metafóricamente, porque claramente la mayor parte de ellos sí puede hablar, pero para temas más importantes que los afectan directamente parece ser que hay una dificultad. Pasando al siguiente tema que vamos a ver hoy, vamos a conocer que nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña y esta convención dice claramente que los estados firmantes, donde está Chile, garantizarán a los niños y las niñas el derecho a expresar libremente su opinión y que tendrán en cuenta todos los puntos de vista y los asuntos que más les afectan. Nosotros hoy sabemos que gran parte de las dificultades que nuestros niños y niñas tienen de forma lamentable, en muchas ocasiones, se mantienen en silencio por mucho tiempo. ¿Qué estará pasando? ¿Qué medidas debemos tomar como sociedad? Y no solamente papá y mamá. Todos debemos entregarles alguna orientación a los padres, a las familias. Todos somos necesarios, como esta frase seguramente la recordarán mucho los niños, sobre un dibujo animado que se llamaba Doki. Doki tenía una canción que decía que todos en la selva eran necesarios para poder llevarse bien, para poder cuidarse entre ellos, es decir, formar una comunidad que protege y que valida los derechos de los niños y las niñas. Otro tema que estaremos viendo hoy tiene que ver con lo siguiente, y esto hace referencia a que en muchas ocasiones cuando creamos instancias para la participación de los niños y las niñas, estamos creando directamente instancias de protección para ellos y para ellas. El que un niño se sienta respaldado, amado, querido por su comunidad, protegido y protegida, le da muchos puntos a favor para su desarrollo personal, para el desarrollo de su autoestima, para el desarrollo de muchas capacidades y potencialidades que ellos tienen. Recordemos que los niños y las niñas ya desde pequeñitos tienen un radar y es un radar innato con el que nacen, al que se le llama intuición. Esta intuición les permite conocer quiénes son los adultos más cercanos que les pueden entregar protección, dónde se sienten cómodos y dónde no, dónde pueden encontrar protección y dónde no. Si este espacio es un espacio cercano para ellos y para ellas, como es su casa, como es su escuela, entonces tenemos una tarea importante que realizar. Vamos a pasar a ver la siguiente presentación que nos da algunos espacios que pueden ser muy provechosos para favorecer y fomentar la participación infantil-juvenil desde una parte muy específica, por ejemplo, algunas ideas que podemos tener en cuenta. El colegio y la familia como espacios destacados para fomentar la participación. desde pedir opiniones, desde hacer votaciones, desde consultar la opinión que los niños y las niñas tienen sobre temas particulares, hasta realizar actividades de formación ciudadana, hasta darles a conocer qué es lo que está pasando fuera porque los niños y las niñas sí se dan cuenta de los problemas que están sucediendo fuera, porque de alguna manera los escuchan o en la televisión o los ven en las redes sociales o escuchan que sus adultos conversan acerca de eso. Así es que es importante informarles con palabras sencillas y con un lenguaje que sea amoroso, respetuoso y tierno para ellos. Además, abrir nuevos espacios de participación donde ellos y ellas sean protagonistas de los temas más importantes que se conversan, que se tratan. El protagonismo va a ser un aspecto esencial para fortalecer su autoestima, su valoración personal y para que puedan pedir ayuda cuando lo necesiten y cuando la vida se ponga un poco difícil, pero aún así sigan amando esta vida. Vamos a terminar entonces esta introducción para llegar a la parte más importante o para iniciar una de las partes más importantes que tiene que ver con presentar a nuestros invitados. Vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro compañero Luis Caro Contreras, el ex coordinador del PBL o el Programa de Prevención de Violencia Local, Lota Coronel, que desde el sur de nuestro país nos acompaña y que también va a estar dándonos sus opiniones acerca del trabajo en terreno que se realiza en esta materia. Muy bienvenido, estimado Luis. Buenos días, Jorge, y bueno, a todos los que están participando de esta webinar y bueno, encantado de estar acá y compartir un poco de la experiencia que hemos recogido durante todos estos años en el trabajo en terreno. Así es, muchas gracias también Luis por estar presente y tenemos a un gran invitado también y no porque lo hayamos dejado hasta el final, es menos importante, sino que es el protagonista también de este webinar y saludamos a Javier de 12 años que nos acompaña para darnos sus opiniones, para responder algunas preguntas que queremos hacerle para tener también la voz de los niños y las niñas representadas a través de nuestro gran amigo Javier. Javier, ¿cómo estás? Pues estoy bien. Uy, te escuché un poquito mal, ¿puedes repetirnos? Pues estoy bastante bien. Ah, está bastante bien. Qué bueno que estás bien. Te veo ahí bien abrigadito, así es que me imagino que por el sector está haciendo un poquito más de frío, ¿no? Bueno, he hecho, llegaba un punto antes que, antes cuando iba a la escuela, que el césped se congelaba y quedaba como hielo. Ah, harto frío. Harto frío. Bueno, a cuidarse entonces durante este tiempo y a disfrutar también el periodo en la casa. Esperamos que te encuentres muy bien con tu familia y con tus seres queridos y bien de salud. Y con esta información entonces pasamos a conocer un poquito más acerca del trabajo que se hace en terreno, formas que tenemos de poder potenciar la participación en los niños y en las niñas. Y mi pregunta en este momento va hacia Luis Caro para poder conocer un poco, Luis, acerca de tu experiencia, la participación y el liderazgo, la creación de este tipo de instancias. A tu juicio personal y desde lo que has visto, ¿de qué forma crees que beneficia a la infancia y a la adolescencia al participar en actividades creadas también por adultos? Sí, mira, bueno, yo creo que es fundamental, ya, porque cuando tú empiezas a expresar lo que sientes y de alguna manera de compartir tus sueños, tus ilusiones, pero también conozcas, o sea, conozcas más bien tus miedos, tus preocupaciones, las cosas que pasan, eso te permite, digamos, ir como insertándose en una sociedad en donde no tan solo están los adultos, sino que los niños y niñas y jóvenes también tienen una participación prioritaria y primordial, sobre todo en estos tiempos, cuando decimos que los jóvenes no participan, que los jóvenes se quedan al margen, que los niños no participan. Pero la pregunta que yo me hago, pero bueno, ¿cómo nosotros, los adultos, hemos entregado esa participación? ¿Y de qué manera también? Yo creo que ese es un tema que tenemos que reflexionar. ¿De qué manera estamos llegando? ¿De qué manera nos estamos comunicando con ellos? Porque hay una palabra, y yo hace mucho tiempo la escucho, que es el adultocentrismo. Entonces, ¿por qué no hablar del niocentrismo? Vale decir niño y niña, o los jóvenes. Entonces, de esa manera podemos también incluirlo en las conversaciones, incluir en las proyecciones, en lo que hacemos. Por tanto, se hace necesario que ellos tengan una mayor participación, mucho más activa, y escucharlo a ellos. Pero el escucharlo no significa ir a una reunión, que ellos hablen, sino que cómo también respondemos a esas cosas que nos están diciendo. Cómo nos hacemos cargo de esas preocupaciones que ellos están haciendo. Por tanto, es primordial. Y como, bueno, yo también en mi vida de No War Vision, trabajo con un grupo de Boy Scout. Y yo soy dirigente, bueno, yo estoy en el grupo Scout de los 14 años. Y yo puedo reflejar mi vida como adolescente, como joven, como era antes y después, en ese movimiento Scout, donde me dieron la oportunidad de expresar y descubrir toda mi herramienta, mi fortaleza que yo tenía, o sea, mis capacidades, y esas ponerlas al servicio de los demás. Y es lo que estamos haciendo hoy día en los Scouts. Pero en World Vision también estamos promoviendo esa participación mucho más activa. Luis, ahí hay un tema que es bien interesante. Muchos autores, respecto de la participación, cuando hablan de la participación, cuando hablan de los buenos tratos a la infancia, cuando hablan del amor respetuoso, cuando se habla desde la crianza con ternura, se señala de que de alguna manera cuando tú entregas un espacio de participación, cuando validas las emociones de los niños, cuando les hace sentir que su opinión es importante, junto con prevenir una cantidad de problemas de violencia que pueden estar viviendo, porque ellos se sienten con la posibilidad de hablar y de que les crean, también se va creando este liderazgo, que puede ser un liderazgo de distintas áreas. Un liderazgo espiritual, un liderazgo en términos políticos, un liderazgo desde lo deportivo. Y me llamó mucho la atención a lo que tú refieres, porque nos compartes que de alguna manera comenzaste a participar, pero en instancias de liderazgo, donde tú eras parte de lo que sucedía, pero tu trabajo actual demuestra que eso, en el fondo, ahora se entrega a la comunidad. ¿Podríamos decir, o de acuerdo a lo que tú ves, que en la medida que tú enciendes una llama, en cuanto a la participación en otros niños, esta llama también permite iluminar otros espacios, a partir del servicio que los niños pueden entregar más adelante? Sí, mira, bueno, estaba pensando en el estudio que hizo hace tiempo atrás, World Vision, con la Universidad de Chile, los modelos de crianza, los modelos culturales de crianza que existen, digamos, pero desde la visión desde los niños, o sea, cómo lo ven ellos, y no cómo lo ven los adultos, o lo vemos los adultos. Y ahí hay un tema en donde cuando tú entregas amor a un niño, entregas ternura, o crianza con ternura, ellos van a retribuir eso mismo a futuro, y yo creo que eso es lo que hoy día tenemos que buscar, cómo trabajamos el tema de la participación en el liderazgo, para que ellos también en el futuro, cuando sean jóvenes, cuando sean adultos, puedan también ellos promover ese liderazgo, y puedan ellos aportar a la sociedad, desde un aporte constructivo, y no destructivo, como muchas veces se ve o se quiere ver. Y aquí voy a poner un ejemplo. Nosotros en Wolverton, bueno, hemos tenido un programa en varias partes de la región, y acá en San Carlos, hace mucho tiempo atrás, realizamos un taller de liderazgo para centros de alumnos. Y los colegios muchas veces, o más bien las direcciones, tenían como ese temor, digamos, de entregarle herramientas a los líderes, porque pensaban que poco o menos se iban a tomar el colegio, iban a hacer mo... Y cuando conversábamos con ellos, de la post-experiencia de todo este trabajo, uno de ellos nos contó de que un día se sentó a hablar con su directora, ¿ya? Y empezaron a conversar sobre lo que estaban aprendiendo ellos, como líderes, y también la directora le planteó sus miedos. Hubo una conversación súper interesante ahí. Bueno, lo que se produjo ahí, una construcción, una conversación, porque él le dio a entender a la directora que todas las herramientas que ellos estaban teniendo, como líderes, como personas que estaban participando de esos talleres, estaban aprendiendo de cómo ellos podían hacer un aporte al colegio, y no una destrucción. Le decía, no vamos a tomarnos el colegio. Nosotros lo que queremos es solucionar los problemas que tenemos, pero para eso tenemos que conversar, para eso. Yo no quiero salir a la calle a las protestas por salir, ¿ya? Porque en esos tiempos también se hablaba que algunos salían, pero no tenían ni idea de que estaban saliendo. Yo sé que habían demandas, que se habían montonado de cosas, pero eso es la participación que nosotros promovemos hoy día, una participación, un liderazgo constructivo, ¿ya? Pero para eso los adultos también tenemos que prepararnos para escuchar. Muchas veces el prepararnos para escucharlo a ellos, tenemos que decir que ellos muchas veces nos van a decir cosas que quizás a nosotros nos van a doler. Pero nosotros tenemos que escucharles y saber que nosotros hemos sido responsables quizás de algunas cosas que han pasado con los niños, ¿ya? Y en este modelo de crianza, el que pueda interesarle le puedo mandar el link de ese libro que está muy interesante. Ahí habla, ¿cierto? De cómo los padres muchas veces a los niños lo tratamos como un objeto y no como sujeto de derecho, ¿ya? Entonces muchas veces queremos que ellos hagan lo que nosotros queremos que hagan. Y no en darle la libertad de opinen, de que ellos puedan elegir las cosas que les gustan. Yo les voy a comprar una polera del color que a mí me gusta como adulto, pero no le pregunto a él qué cosas les gustan. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, desde cuando somos pequeños, empezamos a ver cómo ellos también se sienten parte de esta construcción, parte de este diálogo, de esta conversación, que al futuro obviamente se va a transformar en algo que va a fluir simplemente. Exacto, y ahí hay un tema que recalca de alguna manera que cuando hablamos de participación puede partir desde cosas pequeñitas, desde qué color de polera prefieres, desde esa cosa que se pueden hacer de la casa, desde la comodidad del hogar y gratuitamente, hasta instancias más comunitarias donde haya mayor participación. Les quiero comentar, y haciendo un paréntesis a lo que tú nos comentas, Luis, que pueden hacer sus preguntas o hacer sus comentarios en nuestro chat, y serán muy bien recibidas y muy atendidas para que las respondamos al final de nuestro encuentro. Voy a pasar ahora a consultar la opinión de Javier, que ha estado ahí, yo lo he visto atentamente escuchando, hemos escuchado la opinión de nuestro compañero Luis, y me gustaría preguntarle a Javier, Javier, ¿tú crees que es importante que se creen instancias donde, por ejemplo, niños como tú, o tú y tus amigos y amigas, puedan participar en instancias donde se les pregunte lo que les gusta? ¿Crees que es positivo que se haga eso? Sé lo que decía, pero yo diría un 50-50, aunque sí, es bastante positivo, es bastante positivo, aunque el 50-50 más o menos lo digo porque también los niños, ahí básicamente saben lo que no les gusta, por ejemplo, para cambiarlo en nuestro comportamiento, digámoslo de alguna manera, al día a día, saber lo que les gusta, y los incentivos para que no se estudien, no sé, cosas así. Y hay incentivos, algo bastante positivo. O sea, hay una parte que tiene que ver con lo positivo, que es un 50%, y hay otra parte, por lo que entiendo bien, de otro 50% donde hay niños que a lo mejor puede que no les guste tanto opinar, algo así. Sí, más o menos, porque ya que a esos niños no les gusta opinar, digamos que, no sé, podría ser mucha presión para ellos, por llamarlo de alguna manera, y así pues, así pues, hay que incentivar, con esos tipos de niños hay que incentivarlos un poquito más, ligeros, se puede decir. Exacto. Si se están directamente. Exacto. Entendemos bien, tiene que ver con crear, de alguna manera, un espacio, en la medida de lo posible, personalizado. Yo te entiendo muy bien, porque en lo personal, por ejemplo, yo soy muy tímido en algunos espacios, entonces me cuesta, a lo mejor, dar mi opinión, a todos nos cuesta, de repente, que pensamos que nuestras respuestas van a estar malas, y es normal que eso pase. Y a otros niños, a lo mejor eso no les cuesta, y a lo mejor bailan, cantan, entonces hay que, de alguna manera, ofrecer una variedad que también podría ser interesante de tener en cuenta, para ser muy creativo respecto de eso. Yo te quería preguntar, Javier, algunas preguntas que yo tengo aquí anotadas para ti, que hemos preparado. ¿Cómo crees, en este 50% y en este otro 50% haciendo una mezcla, por ejemplo, actividades en las que te gusta participar, o crees que a tus amigos les puede gustar participar, ¿cómo te imaginas que pueden participar ustedes en sus comunidades? ¿Alguna actividad en especial? ¿Algún evento en especial? ¿Alguna acción particular? ¿Alguna actividad en las que les gusta más los físicos y todo eso? No sé, actividades, mira, bien, no sé, ¿en qué formato está diciendo? ¿El formato de ayudar a la comunidad, o el formato de que ellos te diviertan? Pues vayamos viendo, es una mezcla, pero vayamos viendo aquello que tenga que ver con aportar a la comunidad. ¿Cómo podría, qué podría hacerse, por ejemplo? Mire, básicamente, básicamente, en lo físico y lo que se podría salir, yo, probablemente les darían cosas como jalar la cuerda, o recoger la zona que hay por la plaza, tal, tal, pero, no sé, hay algunos chicos que, por ejemplo, digamos que no tienen, por ejemplo, de algún modo no tienen la fuerza física, tampoco les gusta la, tampoco les gusta el esfuerzo físico, entonces podrían hacerse otras cosas, dibujar, pintar, ese tipo de cosas, o simplemente leer lo que le hará de más. Ajá, tiene que ver entonces, de pronto, con actividades deportivas, donde haya que moverse, donde haya que mostrar destrezas, hasta otras actividades, donde a lo mejor ellos puedan crear arte, hay niños que les gusta mucho la poesía, participar en actividades, donde de alguna manera, igual se estén expresando, y están realizando un aporte, para otras personas, a las que les gusta ese tipo de, de actividades, y ver también el trabajo que hacen muchos, niños y niñas como nuestro, nuestro panelista Javier. Me gustaría pasar, bueno, estamos recibiendo sus preguntas, las vamos a responder al final de nuestro encuentro, con nuestros panelistas, y me gustaría preguntarle ahora a Luis, desde lo que has podido ver Luis, ¿crees que de alguna manera, existe apertura en algunas redes, para hablar de participación infantil, pero que hay otras redes, que a lo mejor están un poquito más reticentes, tú algo nos anticipabas, que de repente hay un poquito de miedo, de entregarle más información a los niños, y a las niñas sobre sus derechos, por ejemplo, sobre las oportunidades que tienen, sobre las instancias de opinión, ¿qué has podido ver Luis? Sí, mira, yo felizmente he visto apertura de las redes, ya, el tema está en cómo, son esas aperturas, digamos, ya, hace mucho tiempo atrás, el constituir, digamos, un consejo consultivo, era súper importante, pero resulta que, de repente, a los niños, a las niñas, a los adolescentes jóvenes, los podemos escuchar, y como decía Adelante, el, el preguntarle, o hacer una encuesta, o hacer, qué sé yo, recoger opiniones, muchas veces eso va a implicar, el cómo devolvemos todo eso a ellos, porque, lamentablemente, lo que ha pasado también, que hemos hecho, y todas las organizaciones, quizás hemos caído en eso, en donde hemos hecho muchos diagnósticos, de consulta, a los niños, niñas, adolescentes, pero muy pocas veces, o, digamos, pocas veces, se ha, o sea, se ha devuelto, los resultados de eso, a los niños, a, a la niña, ¿cierto? Y, ¿qué vamos a hacer con esa información? Es importante eso también, si, no, no basta con preguntar, también, es decirle, mire, esta información la vamos a usar para esto, para esto, para esto, entonces eso es importante, porque en realidad, los niños también nos pueden aportar, cómo, cómo implementar, hemos, conocido experiencias en donde, las autoridades, ¿cierto? Se han abierto, ¿cierto? a escuchar a los niños, de dificultades que han tenido, en sus barrios, qué sé yo, y juntos, han construido las soluciones, y eso ha sido súper relevante, porque, vamos construyendo una sociedad, en donde autoridades, comunidad, y esta comunidad, digamos que, muy pocas veces se observa, porque se ven más los adultos, ¿cierto? Que son los niños, ni adolescentes, van teniendo un protagonismo, ¿ya? Entonces, pero eso es importante, muchas veces, las redes, sí, creamos esa instancia, pero falta esto, o sea, una continuidad del trabajo, no queda no solamente en la consulta, en el diagnóstico, sino que continuamos a futuro. Creo que, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar hoy día, y hay una experiencia que, se está trabajando, por lo que yo conozco, no, no, no conozco otras que, en otras ciudades, pero por lo menos puedo hablar, de, de Lota, en donde, eh, se, estamos conversando, ¿cierto? todos estamos teniendo conversatorio, porque, los niños también pueden ser, y las niñas, eh, pueden ser también, partícipes de, problemáticas, y, ocurriendo, en el bullying, el tema del acoso sexual, eh, y de otros temas que, hoy día, son nefastos de esta sociedad, o sea, y que ellos puedan también ser canalizadores de, de estas cosas, de, de, de saber qué hacer, porque a veces, los adultos tenemos la herramienta, eh, para saber qué hacer, en realidad, no todos, eh, pero sí la mayoría de adultos, qué hacer, pero a veces los niños, los jóvenes, no, no tienen toda la herramienta, de qué hacer, ante una situación como esa, y tenemos que trabajarlas con ellos también, por eso yo te digo, o sea, eh, no es tan solo consultarles, averiguar qué está pasando con ellos, sino que cómo, devolvemos esa información, para ver qué es lo que podemos hacer en el conjunto, y aquí viene, a lo que yo decía adelante, la toma de decisiones, en donde ellos puedan, eh, eh, opinar también, ¿ya? Y leía uno de los comentarios, eh, claro, antes, eh, los, los niños tenían voz ni voto, derecho de nada, ¿ya? Pero sin embargo, hoy día, están teniendo más, protagonismo, y voy a poner un ejemplo, de que hace muchos años atrás, se hizo una consulta, ya, un diagnóstico, eh, para el tema de la ley integral, de protección a la infancia, y felizmente, hubo una devolución, ya, de esa información, eh, y los niños, los más niños, un niño de 12 años, decía, que rico que, eh, me puedan tomar en cuenta, no siendo mayor de edad, que también mi opinión valga, ¿ya? Y eso fue súper bueno, porque en realidad, no fue solamente los mayores de 18 años, eh, otro ejemplo, hace, dos años atrás, en una de las elecciones, eh, en el estadio, eh, 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 este roa, y entonces, eh, las mamás estaban felices, incluso, venían con sus niños de otras comunas, ya, para que el niño, pudiera ejercer, eso que los adultos hacemos, para que el niño sepa, que ellos también pueden ejercer, una especie de, de votación, y entonces, mira, hay muchas instancias, que podemos crear, eh, las redes, nosotros tenemos que tener, la mirada puesta en que, no tan solo los adultos, debemos formar parte de estas redes, sino porque, dentro de esta, integrante de adultos, también puedan haber jóvenes, puedan haber niños, que puedan opinar, frente a las cosas que nosotros estamos conversando, porque nosotros los adultos, siempre vamos a conversar, qué es lo mejor para hacer con ellos, sino que ellos, ¿por qué no nos dicen a nosotros de qué conversar? ¿Ya? Claro. De pronto, ahora se nos abre una buena instancia, se nos abre la oportunidad para, eh, también, escuchar cuál es el mensaje, desde, desde el protagonismo, y, y, y esta es una pregunta que yo quise dejar, como ya para, para el final de este espacio de conversación, porque me gustaría preguntarle, junto con lo que nos señalaba Luis, ¿qué mensaje nos entregaría Javier, a quienes estamos trabajando en, en los temas de infancia? Eh, a veces, desde lo, desde el mundo adulto, vemos la realidad de una manera, y pensamos que es la misma realidad que tienen los niños, y puede que los niños tengan una forma de ver la vida, de una manera mucho más optimista, mucho más solidaria, más flexible, Javier, si tú pudieses entregarnos un mensaje, o una sugerencia, o un consejo, para nosotros trabajar en favor de los niños y las niñas como tú, ¿qué nos podrías decir? Eh, que, sean, un poco más, sean un poco más atentos, puede que piensen que ustedes son los mejores padres del mundo, y no digo que, no digo nada que sea lo contrario, simplemente, lo que estoy diciendo es que, lo que estoy diciendo es que a veces los niños, los niños pueden estar pasando por algo, por ejemplo, por ejemplo, algunas veces los niños hacen ciertas cosas, o, están mucho con el celular, tal, eh, en vez de entrar a esta, a ese medio de comunicación, de entendimiento, ¿por qué no se vean poco, y ven que están pasando muy poco tiempo con su hijo? De hecho, ¿cuántas veces lo ven al día? ¿O directamente lo ven? Al igual que, al igual que cosas, a veces los niños solo quieren la atención, entonces, bien, conversar con ellos, saber qué les pasa, y ese tipo de cosas, sé que suena como, sé que suena como, lo que todos han dicho, pero, en verdad, porque eso es lo que hay que hacer, luego, casi todos los procesos van a ser bastante similares, porque, eso es lo que se tiene que hacer, y nosotros nos encargamos de recordárselo, una y otra vez. Ahí hay un tema bien importante que Javier nos refiere, y de pronto Luis también va a recortar algún caso especial, pero hay veces donde nosotros vemos que hay niños que se presentan más, más agresivos, más irritables, que no quieren participar, o que no opinan de nada, pero ya sabemos que el silencio también nos entrega hartos mensajes, ¿no es cierto? Entonces, de pronto ir traduciendo este lenguaje de los niños, siempre lo he pensado como cuando uno va a otro país, y necesita aprender el idioma del otro país para poder moverse por la ciudad, para poder comprar alimentos, de alguna manera ir entrenándose en este lenguaje infantil, el lenguaje infantil que puede tener hartos sinónimos, hartas formas de expresarse, y quizá encaja un poco con lo que, o bastante con lo que señalaba Luis, en el momento, por ejemplo, que se le elabora una pregunta, ¿en qué momento se les dice? Mira, estos fueron los resultados. Me recordaba, por ejemplo, hace un tiempo me tomaron un examen de sangre, entonces me tomaron el examen de sangre, se llevaron mi sangre, la analizaron, pero ¿qué pasaría si a uno le tomara un examen de sangre y no le dan los resultados? O sea, ¿en qué quedó este proceso? Entonces, creo que es importante, como este aterrizaje que nos hace Luis, y la opinión que también nos da Javier, sobre la importancia de estar mirando lo que les afecta, lo que nos señalaba Javier en un momento, toda esta diversidad que existe en cuanto a la expresión. Todos sabemos que no todos nos expresamos de la misma manera. Ya desde la forma en la que nos gusta vestirnos, nos gusta hablar, la música que nos gusta, ya hay un espacio de participación que es diferente, y que debe ser, de alguna manera, mediado por lo que a ellos les puede interesar, pero teniendo en cuenta que eso apunta hacia un fin, que tiene que ver con entregar herramientas para la participación, para la autoprotección. Hay hartos programas, Luis, que también se ofrecen desde World Vision, que van creando estas instancias para que los niños se vayan informando acerca de, por ejemplo, las conductas de autoprotección para la prevención de agresiones sexuales. Hay algunos de los programas como esos, donde una vez que los niños toman conocimiento de las conductas de autoprotección, hemos podido conocer que en muchos casos también es que se inicia la develación de una posible agresión sexual. Entonces, si nos puedes contar un poquito sobre eso, en la medida que un niño se siente protagonista y tiene información sobre algo, la posibilidad que existe de que pueda alertar de peligros que pueda estar viviendo. Sí, en realidad, bueno, lo más frustrante, ¿cierto? Y como sociedad debería, dan un golpe, es saber cuando un niño es abusado, ya sexualmente. Y nosotros tenemos un programa de prevención de agresiones sexuales, que nosotros le llamamos con la sigla El Paz. Son tres módulos en donde, con un video, los niños van viendo, y yo estoy hablando acá de niños que lo han visto desde prekínder hasta más, sexto, séptimo año, en donde van viendo estos videos, y luego hay una sesión, digamos, de una actividad lúdica, donde ellos aprenden, ¿cierto? De, por ejemplo, de no, que no existan los secretos, que no, que no pueden recibir cosas desconocidas, que no pueden irse con desconocidos, ¿quién es tu entorno protector? ¿Ya? Todas esas cosas, en donde los niños muchas veces van expresando, ¿cierto? Muchos conocimientos, pero muchas veces hay niños que, las situaciones que conocen, no son reales. Por ejemplo, un niño que no sepa sus partes íntimas, que las tiene que cuidar, pero nosotros los padres a veces le damos otro nombre, ¿ya? Por ejemplo, bueno, las partes íntimas, darle otro nombre. Les da vergüenza hablar sobre el niño. Entonces, se han develado situaciones en donde los niños empiezan a describir en esa parte, en donde se han descubierto abuso sexual, y en el entorno más cercano, dentro de la familia, de un tío, de un abuelo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que trabajar eso, entregarle esa herramienta a los niños en esa conversación. Y Javier tiene mucha razón. Los padres tenemos que darnos el tiempo de conversar con ellos, estar en contacto con un niño y una niña. Y nosotros, a veces, no observamos algunas situaciones, que como cambio de personalidad en los niños, cambio de conducta en los niños, que eso nos tiene que llamar la atención, ¿ya? Porque en realidad, si nosotros vemos que hay un cambio de conducta, vamos a tener que poner atención y averiguar qué está pasando ahí. Y pensar lo peor. Siempre yo he dicho, yo prefiero pensar lo peor, que quedarme tranquilo. Ah, es que este niño anda en mal humor. ¿Ya? Entonces, se han develado situaciones como esa. ¿Y cuántos suicidios adolescentes han ocurrido? Porque no hemos visto esas señales. No las hemos descubierto a tiempo. ¿Ya? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que poner mucha atención. Y es por eso que la participación de los jóvenes, la participación de los niños y niñas, es súper importante. Porque también se han develado situaciones en donde no ha sido el niño afectado que han denunciado, sino que ha sido su amiga, su amigo. ¿Ya? En donde él sí conocía qué cosas hacer y denunció. Entonces, a través de ellos también nosotros podemos canalizar esta herramienta y poder descubrir. Y bueno, hay otra metodología que tiene que ver con el, nosotros le llamamos ganémosle al bullying. Tenemos que ganar a este bullying. A esto que nos hace tan mal, que hace tan mal en la sociedad. Y a veces también nosotros pensamos que el bullying está alojado en los niños, niñas, ¿cierto? Está en ese rango etario. Sucede esto. Y no. Los adultos provocaron mucho bullying. ¿Ya? Y en estudios que hemos hecho, en, 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 ¿cuánto se llama? En diagnóstico que hemos hecho, hemos descubierto que nosotros los adultos, se ejerce mucho bullying también. Con la discriminación, con los sobrenombres, eh, con no poner atención, digamos, en un caso a, a un niño, que se yo, en, en un colegio. Claro. Por tanto, hay harto que hacer ahí. Sí. Y es un tema, sí, Luis, cuéntame. No, iba a decir otro, porque tenemos otro programa y, y no podríamos tener el tiempo para, para mostrarlo, pero hay otro programa que es sobre la participación de los jóvenes, y que se llama CBA, CBA, que es ciudadanía, voz y acción, ¿ya? Entonces, yo aprendo ahí, el, el cómo está mi sociedad, y ahí hablamos un poco delante de, de los niños también votan, o sea, que es parte de, de lo que tenemos que aprender como sociedad, eh, el que, respetar al otro en la calle, respetar mi medio ambiente, respetar la calle, qué sé yo, todo eso, saber cómo está estructurado mi municipio, mi junta vecino, en fin, todas esas cosas. Y lo otro es la voz, es cuando yo digo, yo, eh, puedo hacer esto, y bueno, luego viene la acción, o sea, después que yo aprendí todo esto, cómo los jóvenes pueden ponerse en acción, y eso es lo que yo decía antes, no quedarnos solamente en el diagnóstico, sino que, cómo ellos pueden ser, parte, e importante, en la solución de los problemas, ya comenzó en el diagnóstico. De alguna manera, poner manos a la obra, en todas estas semillas, que se comienzan a sembrar, para poder ir cosechando, que seguramente nuestros niños van a dar, grandes frutos, sobre lo que nosotros les podemos entregar. Luis y Javier, los quiero invitar a esta siguiente sección, que tiene que ver con ir respondiendo a las preguntas, que nuestros amigos y amigas, que nos acompañan, nos fueron haciendo, así es que, atentos, porque vamos a comenzar, les quiero compartir una primera pregunta, que tiene que ver con, una sugerencia de pronto, de cómo podemos hacer instancia de escucha activa, en los establecimientos educacionales. ¿Qué instancias se pueden crear, en los colegios, en las escuelas, en los liceos, desde manera muy, me imagino una manera más concreta, más específica, para favorecer la participación de los niños? Javier, te gustaría darnos algunas ideas, algunas sugerencias, cómo poder hacer instancias de escucha, en los establecimientos educacionales, para escuchar a los niños. Al menos, en mi colegio, básicamente, algunos profesores, están caminando por el patio, por el recreo, y a veces, regresan hasta la sala. Y ellos, a veces, les sonaban, le dictaban cosas raras, y entonces, básicamente, lo que hacen es llevarles, decirles a sus padres, y preguntarles si está correcto, hacer como una cita en el psicólogo local del colegio, o si no, o si es algo más grave, tipo sexual, ya le llaman a una compañía que ya se especializa en los colegios. Ahí habría una instancia donde se potencia también la protección de los niños, ¿no es cierto? De acuerdo a la que tú ves, de acuerdo a la mirada de los adultos, detectar problemas que los niños pueden estar viendo, ¿no es así? Pero eso ya fue una instancia legal que, bueno, es bastante rápido, y, bueno, yo voy a entrar más detalle. Perfecto. No creo que sea correcto. Pero es muy buena tu apreciación, porque de alguna manera da cuenta de lo que hablábamos, que hay que estar atentos, con todos nuestros sentidos puestos, cuando se trabaja con los niños y las niñas, de poder ver su sonrisa, de ver, yo recuerdo que era una profesora, cuando yo estaba estudiando, como la parte de la psicología infantil, me decía que nosotros siempre estuviésemos atentos a los ojos de los niños. Unos ojos que a veces están brillantes, otras veces están rojos, otras veces están decaídos, todo eso te muestra una señal de que de alguna manera hay algo que pueda estar pasando, y nosotros quizás no hemos dado cuenta cuando hay actividades, o cuando los papás tienen actividades con sus hijos en la casa, es como que sus ojos se encendieran por la sorpresa, lo que les llama mucho la atención, así es que todos los detalles son importantes. Me gustaría seguir a la siguiente pregunta, y de pronto si Luis nos puede colaborar con la siguiente pregunta, dice, Ah, se nos comparte una opinión, dice, vivimos en una sociedad adultocéntrica y patriarcal, y eso provoca que los y las jóvenes repliquen modelos sociales de relacionarse. ¿Cómo creen que se pueden revertir las alarmantes cifras de violencia en los pololeos, por ejemplo, de acuerdo a la experiencia, Luis? Bueno, cuando la situación ya está, obviamente tenemos que buscar ayuda profesional para ello, pero si vamos un poco más atrás, que bueno, nuestro objetivo, World Vision, es la prevención, porque aquí tenemos que pensar al futuro, no siempre cuando están ocurriendo las cosas, porque si vamos a actuar, y nosotros en Chile somos muy reactivos, cuando las cosas ya pasaron, vamos a estar toda la vida en eso. Lo que tenemos que hacer hoy día es trabajar desde ahora, trabajar cuando los niños son pequeños, enseñarles el respeto del uno y del otro, el respeto también de nosotros como adultos, hacia los niños, porque en realidad no porque somos padres no da el derecho de castigarlo, de pegarle, hacerle un montón de cosas, eso no puede ocurrir. Si nosotros cuando pequeños les enseñamos a conversar, a dialogar, a buscar soluciones, ¿cierto? enseñarles lo que está bien, lo que está mal, esa, créanme, eso, lo van a replicar cuando sean adultos, va a haber un respeto del uno y del otro, pero también van a ver que sus padres, también lo escucharon, también lo respetaron como niños, y hoy día no podemos ver, como mucho se tenía miedo, ¿cierto? que ah, pero se enfatizan los derechos de los niños, y bueno, y las responsabilidades, los compromisos, pero bueno, nosotros los padres tenemos que enseñarles desde pequeños, ¿ya? No podemos reaccionar cada vez que ocurre. Y aquí hay una palabra en World Vision, que también tenemos material para ello, que se llama la crianza con ternura, que es uno de los modelos que no tiene mucho porcentaje en Chile, porque el 50%, y vuelvo al estudio, de modelos culturales, 50% de los niños en Chile son criados, ¿cierto? bajo el castigo, y el otro bajo la ternura, o sea, en el fondo, uno de los niños, ¿cierto? es agredido de alguna forma, de alguna forma, ya sea verbal, físicamente. Yo creo que eso va a permitir a que cuando seamos adultos, respetemos a la otra persona, siendo hombre o siendo mujer, ¿ya? Eso es súper importante, Jorge. Muy bien, muchas gracias Luis por tu opinión, de alguna manera apuntando a lo que tiene que ver con tomar una medida ahora, frente a un caso de violencia en el pueblo león, y también no dejar de prestar atención a las medidas preventivas. Ahí es lo que a mí me llama harto la atención, quizá también para verlo desde otro enfoque, cuando un adulto le pega a su hijo, a su hija, muchas veces lo hace bajo el argumento de que lo hace porque lo quiere, porque quiere lo mejor para ellos, hasta porque los ama y porque los ama tanto es que necesita esta corrección. Y si nos damos cuenta, el argumento que se utiliza en la violencia en el pololeo hacia hombres o hacia mujeres es muy similar. Yo te pego o te trato mal porque te quiero, tú me haces que yo me ponga celosa, que me ponga celoso, tú me haces enojar. Entonces, de alguna manera ese niño creció teniendo esos discursos y los validó y pensó que eso era así, más adelante se ve en el riesgo de que no logre prenderse esta alerta de amenaza frente a malos tratos ya sea en el pololeo o instancias, por ejemplo, laborales donde conocemos el acoso laboral que es común. Así es que es importante tener eso en cuenta, me acordé cuando Luis lo refería sobre las formas de crianza. Mira, aquí hay un dato bien importante, Elisa dice felicitaciones, me gustó que hayan considerado la participación de un niño, así es que a Javier le estuvieron mandando saludos. Marcela nos dice los adultos cuando no toman en cuenta las opiniones de los más jóvenes comienzan a desanimar sus ganas de participar. ¿Cómo se podría fomentar una forma de concientizar a los adultos para que no se siga esa forma de relación? No sé a quién le gustaría responder, quizá Javier, quizá Luis. Escuchemos Javier, a ver qué nos puede decir de eso. A veces los adultos tienen una actitud como un poquito más fría con los jóvenes o los niños y hace que ellos no quieran participar. ¿De qué forma lo podríamos reventir o cambiar? Primero, tenemos que ver para solucionarlo tenemos que ver por qué se hace esto. Ya que antes los más jóvenes acá en Chile y como en todos los países no tenían opinión. Eran los menos experimentados para decir nada. y esto la verdad es que esto es bastante común. Normalmente los que hacen este tipo de comportamiento por llamarlo de algún modo lo hacen personas más mayores que tuvieron sus hijos ya sea mucho después de a la edad que normalmente se tienen los hijos en Chile ahora. y bueno como decía ahí nos lo dejaban opinar y por lo tanto por lo tanto cree que esto es lo correcto que esto es lo correcto pero pero entonces a ver a ese modo de vida que tenía antes porque bueno normalmente nosotros nos cerramos al único modo que hemos conocido de vida ahora por ejemplo por ejemplo ahora los más jóvenes los que vienen recién a este mundo cuando tengan una conciencia si todavía hacía la pandemia van a acostumbrarse a estar en casa y ellos se acostumbraron ya sea a los golpes a los maltratos porque antes mi abuela para castigarla cuando hacía cosas malas casi la ahogaban y eso es bastante peor pero bueno pero bueno siguiendo que ya me estoy pidiendo el tema se podría se podría hacer concientizando o bueno haciéndole una llamada a todos los adultos que están aquí si conocen a alguien o si conozcan a alguien que le digan lo que le acabo de compartir ahora y que eso le digan lo que si conocen a alguien más que hace eso que comparte lo que les dije yo ahora sí o podríamos o podríamos hacer una junta tal cosa hay muchas cosas entonces esto es espacio y como tú muy bien lo dices el escenario ha ido cambiando yo también tengo recuerdos de personas adultas que me referían que había muchos malos tratos en su casa y maltratos graves y que finalmente no se denunciaban o quedaban ahí camuflados como una práctica totalmente normal y es bueno que sepamos que eso no debe volver a pasar nunca más muchas gracias Javier por tu opinión también nos dice Magí dice es importante lo que menciona Javier niños niñas y adolescentes son diversos y a veces nosotros desde nuestra mirada los clasificamos en una sola perspectiva así es que la invitación de pronto en este día es mirar desde los ojos de los niños y probablemente vamos a poder solucionar muchos problemas porque nuestro pensamiento va a estar más flexible vamos a seguir con los comentarios nos dice Sandra yo estoy estudiando trabajo social y me preocupa ver tanta vulnerabilidad y falta de participación en los niños las niñas y los adolescentes y lo limitado que veo el camino en este frente desde este frente exactamente parece ser que a veces hay que luchar con varias barreras así es que esperamos que tú también desde los conocimientos que ahora estás teniendo estimada Sandra estoy seguro que vas a hacer un gran aporte en el lugar donde estés dice Mika dice ¿por qué las escuelas aíslan a alumnos que demuestran conocimientos en derechos del niño y de la niña y potencian defensas frente al abuso de poder de los profesores? ¿cómo nos enfrentamos a esa situación como docentes y apoderados? va en la línea de lo que nos compartía Luis también a veces de este temor a que los niños conozcan sus derechos o a pensar que a lo mejor son muy pequeños para que se les hable de eso bueno hay un tema ahí que debemos recordar que hace mucho tiempo atrás lo importante en el colegio era solamente tener buenos puntajes del Simpsons o sea tener incluso había un mapa por ahí un mapa de los mejores colegios y los peores colegios o los menos mejores que para mí es un mapa cruel digamos entonces pero en los colegios no se pensaba mucho en esta otra parte afectiva la problemática que cada niño tiene detrás ¿cierto? o sea fuera del colegio en su hogar entonces ahí hay un tema que a veces no había una preocupación había preocupación solamente basa por la materia ¿cierto? de que todos tenían que rendir una nota pero resulta que si podemos analizar en un curso no todos los niños son iguales no todos piensan igual no todos tienen la misma capacidad no todos tienen la misma situación económica no todos tienen la la típica familia ¿cierto? papá mamá algunos están con la abuelita algunos están con su mamá el papá no está la mamá trabaja entonces hay una diversidad de situaciones que ocurre detrás de cada niño cada niña entonces cuando uno bueno yo no soy docente pero cuando yo voy a educar ¿cierto? tengo que tener en consideración todas esas situaciones ¿ya? porque cuando yo me preocupo de un niño que no le está yendo bien y me preocupo más allá de la nota ¿cierto? que se sacó ese niño le puede ir mucho mejor ¿ya? y de hecho hemos tenido situaciones como esa en donde cuando han habido situaciones de acercamiento ¿cierto? los niños han mejorado su rendimiento ¿por qué? porque también ha habido un trato distinto en el sentido de conocer ¿cierto? cómo fortalecer esa esa digamos dificultad que los niños van presentando pero es el esfuerzo que hay que hacer yo alabo mucho a los profesores todo el trabajo que tienen que hacer pero cuando usted decidió ser docente sabía o si no sabía bueno tiene que asumir ¿cierto? esa responsabilidad que significa educar niños es una tarea muy bonita muy preciosa ¿podría por favor dar mi opinión y perdón por interrumpirlo? por supuesto Javier adelante sobre lo que dijo se te silenció el micrófono parece que ahí se pasó a llevar el botón de silenciar ahora sí Javier de verdad que se me botó la cosita de la que te había apoyado básicamente lo que te voy diciendo es que sobre lo que acaba de decir sobre los abusos de poder de profesores lamentablemente eso ocurre en muchos y no solo en Chile en Estados Unidos en México que a veces los profesores digamos que algunos no digo todos la mayoría son un pedazo de pan a veces son un poquito adictos al control sobre los niños como como básicamente básicamente decir esto o lo así como tal manera y si no está mal ¿sabes? es como es como a veces los niños que saben sobre sus derechos y no pueden hacer eso a veces lo aíslan para que así pierdan el sí para que así pierdan el interés en el interés será que pueden encontrar esto más rápido y todo eso al igual que acabo de entrar en un tema un poquito más alejado un poco más alejado al igual como decía el control a veces los padres confunden tener un hijo o los tíos padres con tener un cliente oye a esto a esto a esto que volveríamos al tema del control o sea es muy importante que surja esto de que de alguna manera en qué momento está la libertad para crear para opinar ¿sí? Sí quería agregar algo porque no quería tampoco que se quedara la idea que nos quedamos en ese pasado digamos que yo describía ya felizmente varios colegios y yo creo que hay muchos ya en donde están trabajando esta otra parte que yo decía que no es la parte digamos académica Claro es una invitación entonces Sí y te voy a poner un ejemplo ya y esto ocurrió en 2014 en un colegio acá en San Carlos que no se quería hacer como un diagnóstico ya sobre el tema del bullying porque pensaba que iba a ocurrir algo ahí en donde y claro los resultados no fueron buenos pero hoy día es uno de los muy buenos colegios que existen ya porque aumentó el rendimiento la unidad entre profesores alumnos o sea toda la comunidad educativa se unió mucho más en pos digamos del mejoramiento de los rendimientos académicos de los niños pero también la parte social yo por eso digo hay que conversar hay que ver cómo lo estamos haciendo yo no quiero pensar digamos que todos quieren ser malos no hay situaciones que hoy día se está conversando y hay que mejorar eso estamos según la crianza con ternura los adultos estamos en un proceso de mejora continua nos vamos adaptando incluso nuestro cerebro va cambiando de forma va potenciando algunas funciones si es que si es que nuestro cerebro es capaz de cambiar más todavía nosotros en general con nuestras conductas nuestras formas de relación así es que es una invitación para todos y todas tanto docentes como papás mamás aquellos que no tienen hijos aquellos que tenemos sobrinos alumnos pacientes en el fondo todos somos necesarios vamos a ir cerrando porque ya hemos cumplido nuestra hora de encuentro saludando también la opinión que nos dio Patricio dice el participo en una escuela perdón participo en la comunidad católica haitiana Juan Pablo II cómo yo puedo ayudar a los papás y mamás haitianas en el tema de la participación de los hijos en los hogares que sea un trato amable ahí hay un tema bien interesante Patricio porque hay variables que tienen que ver con lo cultural a veces la forma de poder ayudar es conectar conectándolos bien digo con redes donde puedan tener por ejemplo un intérprete donde pueda haber un intérprete a creol favorablemente por ejemplo algunas redes ahora de gobierno como el número 1455 de violencia hacia la mujer incluyen un intérprete en creol para las mamás haitianas por ejemplo yo creo que hay un tema bien importante y desde lo que yo he podido ver tiene que ver con ir entendiendo esta dinámica ir entendiendo de alguna manera el trasfondo de las conductas que ahora se ven muchas mamás inicialmente en nuestro país fueron denunciadas mamás haitianas porque se les denunciaba de maltrato infantil por ser tan frías o por aplicar castigos físicos con sus hijos pero si se comprendía el trasfondo de que muchos niños no tenían gran esperanza de vida y que las mamás en el fondo instintivamente intentaban no generar un vínculo afectivo en muchas ocasiones se entendía por qué esta mamá a veces estaba más distante creo que es importante tener en cuenta eso y tener en cuenta este trato amable que en el fondo incluso a veces cuando se muestra el deseo de comprender a otra persona ya se le está generando una instancia para sentirse acompañado o acompañada en el fondo estoy intentando comprender el idioma lo más cercano posible a lo que te pasa y siempre estas instancias verlas en coordinación con otras redes para no actuar solos porque no conocemos efectivamente cuál es la realidad compleja y completa que se puede estar presentando con las comunidades no sé si Luis tiene otra opinión que nos pueda dar brevemente antes de continuar con las otras preguntas para ir haciendo el cierre no bueno yo quisiera invitar a todos los adultos a que hagamos eso lo que tú estás diciendo o sea cómo vamos experimentando este cambio para que incluyamos cierto mucho más la participación de los niños en toda la infancia tanto en la comunidad en el hogar en el colegio en los colegios hay varios que se están entrando en esa fase y han estado trabajando en eso fuertemente pero pero eso no al final quisiera hacer como una reflexión nada más para quedarnos con eso perfecto bueno continuando con lo que he podido ver aquí en el chat sigue las felicitaciones para nuestro panelista Javier Eda nos dice que el tema buen tema Javier hay que potenciar la educación de los padres gracias por compartir Javier te comentan Elisa nos comenta que sí ha pasado lo que nosotros conversamos en algún momento Luis y Javier los padres a veces se horrorizan cuando se dice el nombre de las partes íntimas de los niños y las niñas en muchas familias no se habla del tema y es la escuela que asume el rol de la educación sexual el autocuidado del cuerpo hay un tema súper importante se comenta a veces este tema que llamó harto la atención sobre cuánto suceden los abusos dentro del hogar Mica nos dice gracias por mencionar el tema del bullying y este círculo vicioso que muchas veces se genera donde se potencia la violencia hacia los niños y entre los pares también hay que estar atento a los cambios de conducta donde no se normalice la violencia nos mencionan también cómo se puede impartir espacios de participación para niños niñas y adolescentes que se encuentran en lugares más rurales ahí Luis de pronto si nos puedes preparar una respuesta mientras yo voy saludando a los amigos que también nos enviaron sus opiniones también se habla de que muchas veces depende del colegio y de los docentes hoy se potencia que los estudiantes desde pequeños se empoderen en su rol de participación que sean ciudadanos críticos y reflexivos trabajan en orientación y en formación ciudadana desde pequeñitos así es que eso es muy bueno tenerlo en cuenta y los buenos modelos también es importante replicarlos generar espacios de psicoeducación tanto en los establecimientos educacionales como dentro de la familia y ahí es un punto importante entendiendo la psicoeducación como algo que nos va a prevenir ciertos problemas pero que también nos va a ayudar a enfrentar los problemas si es que estos ya se están presentando dicen nuestros amigos acá yo creo que los modelos culturales y educacionales deben ser cambiados y comparto ahí comparte nuestro amigo con Elisa su opinión en que la formación en los niños sea más más que académica ser ciudadanos críticos y reflexivos va a prevenir también cierto la exposición a ciertos peligros y señalar que se debe partir como sociedad individualmente no subestimar a los niños y los adolescentes Javier ha estado muy certero en su visión sus apreciaciones y sugerencias un abrazo le mandan aquí a Javier y una instancia en mi opinión y experiencias personales el mindfulness se podría incorporar desde pequeños efectivamente la atención plena o las meditaciones el yoga pero el mindfulness ha tenido harto estudios con niños y ha sido súper provechoso para que lo puedan ir conociendo un poquito más el trabajo con escuelas rurales que yo sé que Luis también ha estado en contacto con ellos si nos puedes contar eso y si es que te puedes despedir también de nuestros amigos que hoy estuvieron muy atentos a tu opinión y luego pasamos a la despedida de Javier ok mira los colegios rurales tienen una tremenda ventaja ya que a veces la desventaja de ellos la lejanía es la casa cierto el invierno el barro si es que un lugar muy lejano pero mira para el tema de la participación para aprender hoy el medio ambiente el medio que los rodea es fundamental para usarlo no tan solo para para aprender sobre qué sé yo la naturaleza pero podemos aprender matemáticas podemos aprender el lenguaje podemos mira voy a contar una experiencia que acá en San Carlos nosotros la promovimos en World Vision cuando tuvo el programa que son los huertos escolares ya los huertos escolares en donde los niños podían hacer bueno de hecho hicieron en lugares pedregosos donde no había nada construyeron un vergel ya con muchas plantas y ahí los niños trabajan cada uno con funciones con tareas ahí había un líder cierto otros podían hacer otras tareas y también las relaciones entre ellos de colaboración o sea tú puedes promover todo eso la participación el liderazgo el respeto del uno del otro me contaba el encargado una vez que unos niños estuvieron a punto de pelear de tirarle de la silla al otro ya cuando partieron pero cuando llevaban meses trabajando en ese huerto todo había una armonía porque se aprendieron a conocer unos de otros en otros ámbitos pero como te digo tú puedes aplicar matemáticas ciencias naturales el tema de la geografía qué sé yo pues podías hacer montones de cosas ya y yo creo que es una muy buena ventaja que tiene sumado a lo perdón perdón sí no era quizá para hacer un redondeo de tu pregunta también de pronto nuestros amigos podrían buscar algo que se se habla mucho ahora se llama baños de bosque como el transitar por lugares donde hay árboles antiguos bosques plazas o parques ayuda a que los niños estén más tranquilos a que se baje su ansiedad también pueden ah bueno y como la naturaleza potencia la espiritualidad de los niños de hecho es en la crianza con ternura se utiliza mucho el contacto con la naturaleza para favorecer este sentimiento de gratitud y trascender frente a saber que estás en la naturaleza pero con otros seres vivos que necesitan el mismo cariño y ternura de cuidados que necesitas tú para crecer bueno yo te iba a comentar que con mi secado hemos tenido esos baños de bosque y sobre todo en mi zona acá en la cordillera de San Carlos ¿cierto? San Fabián de Alico donde hay una reserva de walos que es una parte del mundo que están no hay otra parte donde existen los árboles de los walos oye una paz increíble te acuesta en un colchón de hojas ya el ruido del viento el sonido de los pajas es increíble o sea espectacular lo que yo iba a decir para que nos llevemos como reflexión la diferencia entre un adulto cuando educa a un niño y con este ejemplo cuando le pide que haga una flor ¿ya? y le dice haga una flor hijito pero ¿cómo la hago? pero imagínese una flor y el niño empieza a dibujar según la imaginación empieza a crear versus otro adulto que le pide a un niño que haga una flor la haga grande que le ponga pétalos que le ponga tal colore que le haga tal cosa esa es la diferencia que nosotros tenemos que tener dar la oportunidad de que los niños puedan crear puedan jugar puedan imaginar poner su pensamiento en un papel versus a cuando le compramos un juguete un robot que ya está todo hecho que no hay nada que crear que está todo inventado ¿ya? yo cuando pequeño yo construía mi mi juguete con carretillas de hilo que mi mamá cosía ¿ya? hacía unas máquinas unos juegos y los creaba lo inventaba con alambre con esto lo otro lo que tenemos que hacer hoy día es pedirle a los niños que creen que sueñen y incentivarlo a eso y que nos inviten a ser parte de esos sueños porque juntos vamos a lograr que esos sueños sean realidad eso muchas gracias por la participación por los comentarios por todas por todas estas cosas que ustedes han dicho porque yo creo que esta sociedad la construimos entre todos y por sobre todo escuchando a los niños y niñas adolescentes jóvenes muchas gracias muchas gracias Luis por haber participado con nosotros y también bueno ahí ustedes ya lo ven las gracias a Luis a quienes se integraron y nos faltan la despedida de nuestro gran panelista Javier muchas gracias por haber participado con nosotros haber representado a todos tus amigos amigas compañeros y compañeras y aquí dejamos tu micrófono abierto para que nos puedas dar algunas palabras antes de despedirnos Javier bueno simplemente les voy a decir que apliquen todo lo que les hemos enseñado hoy no lo digo como de mala sino como para poder mejorar todo lo que todo lo que es la sociedad aunque no va a llegar a mucha gente por algo se empieza ¿no? así que bueno cuidado cuídense y recuerden no acepten nada no acepten nada de algodón de azúcar en la calle después vomiten todo el día muy buena recomendación es un consejo súper práctico muchas gracias Javier por haber participado saludos a quienes nos comentan a quienes nos lo agradecen y siguen los saludos para ti Javier muchas gracias Luis, Javier a todos los amigos y las amigas que nos acompañaron en este webinar y espero que nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad aquí también en estos encuentros digitales organizados por World Vision un gran abrazo a todos y a todas que nos acompañan las gracias a todos y a todas o menos un gran abrazo a todos y a todas y a todas